Ahora fue Monterrey, mañana ¿dónde será? ¿Cómo evitar hablar de los horrores de la violencia en nuestro país? ¿Qué hacer para que nuestros temas de conversación no sean tan macabros? ¿Qué adjetivos ponerle a esa gente sin alma que destruye lo único que aún tenemos a salvo que es la fe en un futuro mejor para todos? ¿Cómo evadir nuestra realidad tan hiriente? ¿Qué castigo merecen esos seres torcidos que gozan con el dolor nuestro? Estas son preguntas que tendrán respuestas personales de cada uno de nosotros. Por mi parte, la única certeza, la única certidumbre que tengo es que o nos unimos o nos lleva el carajo a todos. Un día nos enteramos de que hay sectores de la población que se inclinan a la instauración de la pena de muerte en nuestro país. Al día siguiente, vemos que hay otros sectores que se oponen a la medida por considerarla inhumana, como si la muerte de inocentes no lo fuera. Vemos a millones de mexicanos, entre ellos gobernantes y autoridades, pidiendo la presencia del ejército en su ciudad, municipio o estado. Y por otro lado, vemos a unos miles pidiendo lo contrario, que el ejército regrese a los cuarteles. Vemos caminar por el país para pedir paz y justicia a un hombre al que le mataron un hijo. Y a los pocos días vemos con coraje cómo en su camino se le van uniendo parias de la sociedad, provocadores profesionales, vividores de la política de la confrontación, que a su paso van degradando y corrompiendo lo que fue de inicio una manifestación legítima y justa. Vimos lo ocurrido en un estadio de fútbol y la inmediata guerra de acusaciones y culpas que se lanzaron algunos líderes de partidos políticos, como si con eso se resolviera el problema y como si ellos tuvieran las manos y la conciencia limpias. En esta nación de 120 millones de habitantes, en este país de 120 millones de esperanzas de un futuro mejor, en esta república de 120 millones de anhelos de paz, de justicia e igualdad, tal parece que no tenemos guía, tal parece que estamos desamparados porque nuestros guías no están unidos. Cada quien va por su lado porque están más preocupados por ver quién será el próximo presidente de la república.